¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Continuamos trabajando la experiencia de aprendizaje número 10 y hoy leemos juntos. Teresa Izquierdo. Esta actividad tiene como propósito leer un texto sobre Teresa Izquierdo para compartirlo en familia. Ten en cuenta los siguientes criterios. Primero deberemos ubicar información en el texto escrito y después vamos a explicar sobre el aporte que realiza Teresa Izquierdo. Observemos la siguiente imagen y contestemos estas interrogantes. ¿De qué crees que tratará el texto? Vamos a leer el título. Dice Teresa Izquierdo. Bien, ahora contesta ¿por qué crees que colocaron esta imagen? Y también responde ¿para qué crees que fue escrito este texto? ¿Listos? Dialogen en familia mediante estas preguntas. Empecemos escuchando esta historia. ¡Hola a todas y todos! En la sesión de hoy vamos a conocer la biografía de una notable peruana que, debido a su esfuerzo y perseverancia, logró destacar en la sociedad, dejando un legado digno de reconocer. En esta oportunidad descubriremos la historia de Teresa Izquierdo. ¡Comenzamos! Teresa Izquierdo, cocinera, nacida en 1934. La madre de Teresa Izquierdo, Luz González, fue una talentosa cocinera de cañete, reconocida por encantar a las familias peruanas con su sazón. Por eso, desde niña, Teresa acompañaba a su madre a cocinar deliciosos platillos criollos. Cuenta la leyenda que, cuando Teresa tenía ocho años, en una ocasión, su madre se enfermó y ella tuvo que reemplazarla, cocinando una comida entera, desde la entrada hasta el postre. Ese día, Teresa demostró que tenía toda la destreza que se necesitaba para dedicarse a la cocina peruana. De joven vendía picarones, anticuchos y caucao. Luego, abrió el restaurante, el rincón que no conoces, en Lince, el distrito que la contempló crecer. Al comienzo, solo tenía seis mesas. Pero luego, se convirtió en un restaurante muy famoso. Con el tiempo, incluso llegó a atender a varios presidentes de la república. Teresa es una de las impulsadoras de la gastronomía más importantes que ha tenido el Perú. También se le conoce como, la madre de la cocina peruana, por su encanto y espíritu maternal. Fuente, libro 20 heroínas peruanas. Biografía de Teresa Izquierdo, 2019. Autoras, Eliana Carlin y Jimena González. Ilustrado por Alesia Luhn. Ahora, vamos a responder a estas interrogantes. Presta bastante atención. ¿De qué crees que trata el texto? Muy bien, chicos, chicas. El texto trata de la historia de Teresa Izquierdo, una representante de la gastronomía peruana. ¿Para qué fue escrito este texto? ¿Tienes tu respuesta? Muy bien, el texto fue escrito para darnos a conocer y valorar la participación de Teresa Izquierdo en la gastronomía peruana. Y ahora, cuéntame, ¿por qué colocaron la imagen? ¿Tiene que ver con lo que hemos leído? Ahora, como siguiente actividad, vamos a marcar la respuesta de acuerdo a la pregunta que vamos a leer. ¿Quién es Teresa Izquierdo? ¿Será una cantante, una cocinera o una escritora? ¿Qué dices tú? Correcto, es una cocinera. Teresa de joven vendía. ¿Qué vendía Teresa? ¿Te acuerdas? ¿Serán unos ricos picarones? ¿Un sabroso arroz con leche? ¿Caucau o anticuchos? ¿Tiene la respuesta? Correcto, picarones, caucau y los sabrosos anticuchos. Vamos a completar estos enunciados. Vamos a pensar en Teresa Izquierdo y completamos. Teresa es una de las impulsadoras de la... Completa los espacios. Su restaurante en Lince fue llamado. ¿Te acuerdas cómo lo llamó? Completa tu respuesta. Y finalmente, a Teresa se le conoce como la... Tú lo sabes, estuviste atento. Muy bien. Luego de terminar las actividades, valoremos nuestros aprendizajes. Vas a completar la tablita marcando un check o un aspa, de acuerdo a lo que hemos leído y escuchado. Esto, chicos y chicas, ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video y en una próxima actividad. Cuídate mucho. Chau, chau. Chau.